No lo que escuchas, cuando lejos de nuestra cama Se aquí en mi piezas, recuérdame Recuérdame, cuando parta y no regresas, te alcanza Cuando el frío y la tristeza te ocurren y te abrazan Recuérdame Recuérdame, cuando mires a los ojos de nuestra cama Como ya no amanezca en tus besos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame, amándote Mirándome a tus ojos, tratándome a tu vida Recuérdame, amándote Esperándome a tu vida, sentí con esa herida Recuérdame, recuérdame, en mi alma fue la igualdad en tus pies Recuérdame, recuérdame, cuando sientas que tu alma se inquieta Y el deseo y tu amor no me calienta Recuérdame, 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 cuando mires a los ojos de su calor Cuando quiero amenazca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuerda a mí, amándote, mirándote a los ojos, amándote a tu vida. Recuerda a mí, amándote, esperándote a tu vida. Recuerda a mí, amándote, esperándote a tu vida. Recuerda a mí, amándote, mirándote a los ojos, amándote a tu vida. Recuerda a mí, amándote, mirándote, 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 mirándote a tu vida.